¡Arpa Maestro! ¡Arpa Maestro! Una garza morena Mientras que la luna llena daba paso a la aeronada El gallo ya lo enramaba, acompaña al campesino Mientras que por el camino va cantando su tonada Al trote de su caballo, saludando a los esteros Para llevarle un te quiero a la inmensidad del llano Es mi orgullo ser llanero nacido en esta sabana Y conocer tus mañanas con el trote de mi saino Y aunque me lleven los sueños con mi soga y mis espuelas Siempre le estaré cantando a mi patria Venezuela Mi garganta sonora recorriendo los caminos Defendiendo a Florentino que es leyenda del folclor Con mi verso yo canción al pie de una arpa sonora Cuando escucho una bandala se me ensanquea el corazón Trai la 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 Venezuela 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 Muchísimas gracias.